¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son más jóvenes aquí, como Chloe y Kagami, porque son hijos de los miembros del club. También son las personas más influyentes de París. Son muy importantes para tu padre. Y mis amigos lo son para mí. Adrián, ¿puedes dejarnos solos? Sí, padre. Me está costando mucho sin tu ayuda. No sé cómo organizarme para ocupar tu lugar. ¿No estará pensando en cancelar la fiesta? No, los del club no lo entenderían. Además, Félix estará aquí con Amelie. Una lista de lo que hay que hacer esta noche. Solo tiene que seguir los pasos. Lo importante está en rojo. Comprobar al personal, revisar el programa de los robots y activar inhibidores de frecuencia para que la fiesta sea privada. ¿Ha comido? No, gracias. Te he vuelto a fallar. Deberíamos estar juntos ya. Lo he intentado todo para hacerme con sus prodigios. Tendría que haber combinado sus poderes para poder traerte conmigo. ¡No merezco este amor! Ladybug nunca comete un error. Ni usted no ha descubierto su identidad, ni le ha quitado su prodigio. ¡Natalie! Perdón, lo tuyo fue un error. No lo fue. Yo decidí usar el prodigio del pavo real, aunque estaba roto. Sabía que me arriesgaba si lo utilizaba. ¿Arriesgarse? Pues claro. Pero nunca se equivoca, porque nunca asume riesgos. Necesito un villano que lo obligue a arriesgarse. Así cometerá errores... ...si darse cuenta. Genial. Ahora que tengo que salir, no encuentro las llaves. ¿No hay un solo banco sin estacas contra pájaros? ¡Frogi, vuelve aquí! ¡Es peligroso! ¿Por qué te da tanto miedo? Solo quiero ir en bici, sin ruedines y sin casco. ¡Perfecto! Vuela mi Megakuma y corrompe su corazón. ¡Ven aquí! ¡Frogi, ven aquí! ¡Frogi, vuelve! ¡Hay que ir a casa! Riesgo. Soy sombradóptero. Voy a darte el poder de que la gente olvide sus miedos. Gracias a ti se van a arriesgar y dejarán que tú te arriesgues lo que quieras. Y funcionará con papá. ¿Y mamá? Sí. Todos los papás, mamás y niños que oigan tu canción se arriesgarán sin enterarse. ¿Qué trato hecho? ¡Sí! Adrián, enséñales tu habitación. Sí, padre. Félix, ¿podemos hablar? ¿Por qué me robaste ese anillo? Mamá quería que lo tuviera porque era de la familia. Pero como tú lo quieres, pensé en devolvértelo esta noche. Tu madre se pondrá muy triste. Tranquilo, no lo sabrá. Echa una copia. Eres un joven muy inteligente, Félix. ¿Qué tal? Conozco hasta el más diminuto arañazo de este anillo. ¡Es falso! ¡Un anillo falso! ¿Cómo se atreve? ¡Eh, Félix! ¿Vienes? Acumatícelo. Así le dirá dónde ha puesto el anillo de Emily. Será suyo. Pero sabrá que soy sombradóptero. ¿Quién más quiere el anillo? Se olvida de la fuerza de sus poderes. Sea a la vez el Gabriel que crea emociones negativas y el sombradóptero que lo acumatizará. Es brillante, Nathalie. Dursu, Nuru, doble metamorfosis. Nadie engaña a Gabriel. Tú, mi adorable Amok, embaucarás a ese arrogante joven. Y gracias a ti, recuperaré mi anillo. Eres perfecto. No lo entiendo. Ladybug no cometió un error. No tiene ningún sentido seguir. Vuelve con Adrián. Cancela todo. Ahora es inútil. Pero hay un problema. Ladybug sí cometió un error, querido tío. He perdido a Adrián, señor. No está en el tren. ¿Félix? Señor. Ya estás aquí. Te había dicho que íbamos a quedar. ¿Quedar? Sí, para que me lo devuelvas. ¿Qué te tengo que devolver? El prodigio del perro. Si no me has dado nada. Claro que sí, en el tren. ¿En el tren? Félix. ¿Qué quieres, Félix? Quiero el verdadero prodigio del pavo real. Y creo que tú me lo vas a dar. No sé de qué me hablas. ¿Le cuento a Adrián lo del código secreto del cuadro? Pues dame lo que te pido y te daré algo mucho mejor a cambio. ¿Los prodigios de esos dos? No. Todos los prodigios. Y esto. No lo necesitaré. Mientras Ladybug no se transforme. Con solo decir una palabra, suyo yo, el portal mágico al prodigio, será tuyo. Decídete, tío. El tiempo corre. ¿Cómo sé que no usarás el prodigio contra nosotros? Si quisiera hacerte daño así, lo habría hecho hace mucho tiempo. Dushu, renuncio a ti. Busca. ¡Has perdido, Ladybug, por fin! La pelota del perro Félix tiene el yuyo. O sea, tiene el prodigio. ¡Por fin se hizo realidad mi sueño! Ladybug, ten calma. Piensa, habrá una forma de recuperar tu yuyo. Si yo me transformo de nuevo y... Bien, hazlo aquí. No sé. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no es Félix? Confía en mí. Hazlo por una vez. Puntos fuera. Depresa, Tiki. Que no se lleve los prodigios. Que quede alguno. Que quede alguno. Descansa. Bark, renuncio a ti. ¡Ya está! Tiki, puntos fuera. ¿Ahí? No, faltan todos. Ladybug. La he perdido.